¡Largaron en la octava carrera! Trata de hacer la delantera del cuatro a Sedan, tres cuarto cuerpo, lo sigue el cinco. Keep out, a dos cuerpos por fuera, corre el nueve, la mete Cabras. A un cuerpo abierta, el número doce, Miss Elegancia. A la cabeza, el once, Mareadora, tres cuarto cuerpo adentro, el siete. Baronesa hay, a dos cuerpos viene corriendo el tres. Berlusconi, un cuerpo adentro, el dos, Trax, Platuda. A medio cuerpo por fuera, el diez, Viri Joel, en los últimos quinientos cincuenta. El cinco, Keep out, un cuerpo y cuarto. Lo sigue el nueve, la mete Cabras. Por dentro del cuatro a Sedan, por fuera, corre el número doce. Miss Elegancia, comienzan a volcar el codo desde la octava. Ya están en la recta final. El cinco, Keep out, la cabeza, lo sigue el nueve, la mete Cabras. Por fuera corre el número doce, Miss Elegancia. Adentro el siete, Baronesa hay. Por fuera corre el diez, Viri Joel, en los últimos ciento cincuenta metros. Cabeza, cabeza, por dentro, Baronesa hay. Por fuera Viri Joel, en los últimos cincuenta metros. Por fuera el diez, adentro el siete. ¡Cabeza, cabeza, por fuera el diez! Viri Joel, ganó la octava. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el disco. Gracias.